Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Ya! 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 ¡Qué pasa, que pasa, que pasa! ¡Ja, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que habla Romero! ¡Gané, gané! ¡Esto, esto! ¡Gané, gané, gané! ¡Dos dos, dos dos! ¡Gané, gané! ¡Esto! ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Jombolo le troye! ¡Viva el Conga! ¡Alevanse! ¡Viva el Conga! ¡Viva el Conga! ¡Viva el Conga! ¡Bajar un chico! ¡Bajar un chico! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡1-1! ¡Bien, bien, bien! ¡Montenos a más! ¡Mamá, mamá! Vamos a dos detrás. ¡Ahí está manchito! ¡Ya ya ya ya! ¡Gracias! ¡Vamos, Vuelta! ¡Buenas, papá! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Grasado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vamos, bloque! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Customer! ¡Gracias! ¡Gracias country! ¡Gracias yo,踊! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico, mi rey, qué rico! ¡Qué rico, mi rey, qué rico, mi rey, qué rico! ¡Qué 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 rico! ¡Qué rico, mi rey, qué 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 rico, mi rey, qué rico, mi rey, qué rico! ¡Qué 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 rico, mi rey! ¡Qué rico, mi rey! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una bola, dos detrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.